¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Soy mi chico de los 10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Brawlstar Hoy gente os traigo un vídeo jugando con el personaje que para mí es el más difícil de utilizar hasta el momento Y como ya sabéis todavía no he jugado con todos los personajes, solamente tengo 40 de 80, me quedan muchísimo Pero la verdad es que este personaje me cuesta mucho porque no sé exactamente qué tengo que hacer en ningún momento Tengo que darle a muchos botones muy rápidos, bueno supongo que después de eso ya sabréis cuál es Efectivamente sí, ese es tú Y es un personaje que la gente me ha recomendado que esté todo el rato haciendo ulti disparo, ulti disparo, ulti disparo O sea rollo a lo loco básicamente Entonces en el vídeo de hoy gente vamos a jugarlo, ya veréis que no se me da bien O sea obviamente ahorraos el comentario de que el oro eres malo, ya lo sé Sí, soy malo efectivamente, lo confirmo Así que nada, vamos a probar a hacer unas partitas con Stu, vamos a ver qué tal el vídeo Y nada, dejad un like que se agradezca mucho, suscribiros al canal si sois nuevos Y ahora sí que sí, dentro vídeo Bueno gente, pues aquí estamos con Stu en 206 copas Lo tengo bastante bajo de copas Y vamos a jugar Balón Brawl que yo creo que es un modo que puede ser bueno para Stu Aparte el mapa es bastante abierto Quizá aquí pueda hacer algún disparo y algún, bueno, algún deseo guapo y tal Veremos a ver qué tal, ¿no? Ya digo, la clave que me ha dicho la gente es spamear a full la ulti y el disparo normal Así que vamos a probar a ver qué hacemos Hacemos así, perfecto Y lo matamos, bueno, no está mal, no está nada mal Perfecto, esto por aquí Matamos a este, pero esto sí Y ahora aquí utilizamos esto Perfecto Oye, pues, oye, muy bien, ¿eh? Ahí esquivando, pim, pam Vale Vale, bien, matamos a este Me gusta Vale Ah, vale, se ha quedado un toque Soy muy malo, ¿vale? Gente, en plan, lo siento Es lo que hay Equipo para... Pero, ¿qué ha pasado ahí? ¿Por qué se han parado la pelota? ¿Qué han hecho? Vale, no entiendo nada, la verdad No sé qué ha pasado, pero me parece bien Vale, bien Aquí matamos a este Buena Ojo, es buena, ¿eh? Es buena ¿Se la puedo pasar? ¿Te la paso? Toma Vale, es tuya, espero, bro Pilla la bola Vale, es suya, es suya Vale, buena, buena Muy buena, Melody Venga, va Vamos a intentar ganar la partida Vamos a ver No tengo ulti Ok, hacemos así La cargamos Cuidado que puedo morir Estoy tocado Y hay que sacar esto Pues, sácalo, sácalo Madre mía, la Melody No sabe ni cómo ha matado ahí con las notas Puede ganar la Melody, ¿eh? Estas Vale, bien Bueno, ganamos la partida Bien, bien La verdad es que he jugado mal Me han mandado al estelar igualmente Así que, bueno Algo habré hecho la partida Eso lo importante Hacer algo Así que, bien Ganamos la primera partida Vamos a jugar alguna más Vamos a darle caña A ver qué tal Así que, nada Vamos a jugar con la Melody Que ha jugado bastante bien Vamos a ver si ganamos la siguiente Ok, vamos allá, gente Tenemos a Melody Y a un Sam Creo que se llama No estoy seguro Creo que sí Vale, ok Tenemos el otro equipo Un Byron Bueno, este tío Pero está loco, tío ¿Qué hace? Buena Vale Vale, ok Las balas del cactus Hay que esquivarlas rectas Ok La verdad es que el Sam No sé muy bien qué hace Como personaje No tengo ni idea No sé mucho del Sam Pero bueno Oye, gol Está bien La verdad No hemos hecho absolutamente nada Pero hemos marcado Así que, eso está bien Vamos a intentar hacer Vale, buena Buena Madre mía Madre mía Qué golazo Qué buena Ya estaría Buena, buena Pues oye Dos victorias seguidas Ni tan mal Seguimos así Vamos a darle otra partida La verdad es que si gano Seguramente no sea gracias a mí Ninguna partida Obviamente Tampoco os penséis aquí Que voy a carrilear todas las partidas Porque es imposible Aparte no sé jugar este personaje El Sam aparece con la ulti Directamente cargada Ya Míralo ¿Cuál? ¿Por qué está con la ulti cargada? No entiendo nada No entiendo nada Bueno No sé qué está pasando abajo La verdad ¿Por qué no se ha marcado? What the fuck La Melody suya Ha ido y ha marcado directamente Obviamente Tengo muy poca vida Con el personaje Vale A la Melody Nos la matamos Se ha quedado tocadísima Hasta un toque Saca la bola Daí Por Dios ¿La mete? ¿Con la ulti? Ay no he chutado con la ulti La Melody Podría haber chutado Daí marcaba yo creo Vamos a destruir esto Que no se cure más Pilla la Sam Hombre Daí no podía chutar Creo igual Bueno pues GG La verdad Bueno Soy malísimo Es lo que hay Es lo que hay gente No sé hacer nada Igualmente soy el que más daño Ha hecho del equipo Así que bueno No ha matado a nadie el equipo No está mal Vale Vamos a darle otra partida Ok Vamos a darle Tenemos un Mortis Y un Squeak No sé si son bots o que son Bueno pues perfecto No sé qué acaba de pasar Sinceramente Ha aparecido invisible el tío Se ha marcado de una Muy bien Muy bien la verdad A ver Parten bots tío Este enemigo Vale Esta no me la esperaba aquí No son bots Si vamos a perder ya la partida Puede ser Estamos todos muertos Sí efectivamente Oye buena partida La verdad Ha durado 0 segundos La partida Muy bien Pues nada Vamos para otra Tenemos un huevo también A ver Especial Súper especial Vamos allá Épico Ojito Cuidado Mítico No te creo Va a ser un huevo legendario Por la cara De repente Hoy se han bugueado los LEDs Poneos rojas Se ha quedado pillado Pero está bugueadísimo Vale ahora está rojo Pero está muy bugueado las luces Bueno Si viene legendario Ahí casi 200 blines Vale Vale Pues vamos a jugar otra partida Vamos allá Bueno Esta partida gente Sí que son bots Pero bueno Igualmente aunque sean bots Podemos practicar Los disparos y tal Un poquito el personaje Vale Lo hacemos así Y me mata Perfecto Muy bien Pero me acaba de hacer la Melody Pero que chuta ha sido ese No puede ser verdad Vale Marcamos Bien Que chuta ha sido ese Melody Por dios No ha chutado Vale Pantos al medio Oye Porque soy el único que muero Bots Podéis dispararle a los demás En vez de a mi sol Bueno Ganamos ya Si podéis dispararle a los demás De lo que Estaría bien Vale Bueno Ganamos la partida contra bots He muerto dos veces Sinceramente Sí Es lo que hay Tenemos la maestría 300 copas Vale Vamos a jugar otra partida con estos Y nada A ver si ganamos alguna partida Y me gustaría hacer algo En alguna partida En plan Sentirme un poco útil ¿Sabes? Voy a hacer la estrategia De todo el rato Hacer básico ulti Todo el rato A saco Aunque a ver No será lo mejor Obviamente Pero bueno Ya vamos a probar Vale Tengo esto Vale Está muy tocado La La Y Ok La La Bibi está muerta Este está muerto Y este ¡Madre mía! Me acabas de hacer la triple ¿Tú? Sí, hombre A ver Realmente ha sido una triple Muy mala Con Stu O sea, con Stu Podría hacer mucho más Pero bueno Algo es algo Algo es algo, gente La Bibi yo creo que es un bot O es malo Simplemente No sé Una de dos Vale Matamos a este Bien Cuidado que el Crow Viene a por mí Buenísima esa Cargando ulti Muy buena Pero no Ahí me da otra vez Voy a morir ¿No por veneno? Bueno, a lo mejor No Vale Me he liberado de milagros Bueno Matamos a ese Bien A ver si puedo ir Por la derecha Eh, what? Ha muerto No sé cómo Eh, chute Qué buen gol Pues mira Muy buen gol Oye He jugado bien esta partida No está mal Estelar 3-0 Not bad Not bad Está muy bien Vale Pues yo creo que vamos a echar Una más Una más con esta Melody Yo creo que está bien ¿No? En plan Hemos jugado A ver, no hemos jugado bien Obviamente sí Con Stu Aunque matemos a 5 Si no hacemos combos de Ulti, básico y tal Es como no saber jugar Stu ¿Sabes? Es como jugar con cualquier otro personaje Así que tampoco Podemos decir que hemos jugado bien Con Stu Vale, la gafo Vale, bien Le doy a la Melody Me gusta Vale Matamos a este Buena Ese me ha dado de milagro Estamos bien Vale, buena Toma Melody Pero Melody ¿Qué acabas de hacer? Matamos a este Bien Vale Eh, uf Casi lo mato Está un toque buenísimo Allí es Marcai, Marcai Buena Oye, no está mal esta partida No la he jugado mal Me siento orgulloso Vale El genio está tocadísimo Esquivamos esto Me gusta Hola tú El genio me la ha liado ahí El genio me la ha hecho muy bien La verdad Vale, matamos a uno Bien La Melody Estira para arriba No la mata El genio este El genio podemos matarlo Muerto el genio Buena Vamos para adelante Vamos, vamos, vamos Yo creo que podemos marcar ¿Eh? Hacemos así Ojo Vaya golazo, gente GG Oye, buena partida Me he hecho aquí, eh 3-2 No está mal No está nada mal Bien, bien, bien Oye, pues yo creo que con esta victoria Yo creo que podemos dejar el vídeo por aquí Porque yo creo que ha estado bastante guapo Así que nada, gente Espero que me digáis por los comentarios Trucos para mejorar con Stu Porque soy muy malo La verdad Se me da bastante mal Espero mejorar con este personaje Sinceramente Y nada, gente Nos vemos en la próxima Adiós Chao, chao Chau 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 ¡Suscríbete!